Tanta ayuda que hemos recibido para nada. ¿Qué pasó? Nos entraron a robar el sábado por la terraza del tercer piso, mejor dicho, por un huequito chiquito se entraron a robar. Y desgraciadamente ese hueco no entra una persona grande, chico. ¿Qué les robaron, Elena? Fardos de fideo, fardos de azúcar, fardos de arroz. Fardos de té de té, paquetes enteros de hierba. ¿Le robaron la comida a los abuelos? Exactamente. Cajas de aceite, que es tan difícil para nosotros conseguir el aceite. Nos robaron por caja, nos robaron. A esto se le suma, Elena, que no vienen percibiendo la ayuda gubernamental prácticamente desde que arrancó el año. No es lo que nosotros habíamos juntado, como vos sabés, todos los años. Para nosotros los primeros meses es crítico, porque no sale la plata por cambio de gobierno, por lo que vos quieras, siempre hay un pero. Entonces lo que nosotros acumulamos, lo de octubre, que tenemos que empezar a acumular, acumular, acumular para estos meses. Y bueno, estábamos tranquilos porque teníamos bien, no íbamos a sufrir de nada. Pero, ¿quién iba a saber de qué iban a entrar? Nosotros ya acá llevamos ya casi siete años. Nunca entraron, nunca. Porque acá hay una radio que funciona a las 24 horas, hay gente trabajando toda la noche. Entonces nadie entraba. Aparte, ¿quién va a subir dos pisos, tres pisos para subirse? Es imposible. Pero bueno, se dieron maña igual.